Bueno, y ahora llegamos a la parte más baja, más profunda de la cueva esta, porque aquí estamos pasando justamente debajo de la cascada de la cola de caballo. Esta debe tener unos 200 metros de caída aproximadamente. Y estamos pasando exactamente abajo de aquí, estas cabellas que son hechas de forma natural, que realmente es terrorífico el amigo, porque aquí estamos en el centro de España. España es un mundo lleno de sorpresas, y es realmente como se dice aquí, no sé, ¿cómo lo podría decir? Hay un lugar que se llama Cantabria, y se conoce como la infinita Cantabria, y es justamente donde nosotros vivimos. Y ya, es impresionante. A mí realmente me estaba dando miedo bajar y pasar por aquí, es que da miedo, da miedo. Aquí hay una laguna, una laguna subterránea, ya. Hay gente que se atreve a llegar más al fondo, pero yo no me atrevo a llegar más al fondo, no. Gotea, gotea, mucha agua aquí. Menos mal que la cascada está sin otro lado. Un gusto, ¿ah? Vale.